El hombre, una de las especies más curiosas de la naturaleza, se encuentra formado por aparatos y sistemas, entre ellos, uno de los más importantes para la supervivencia humana, el aparato reproductor masculino. Esto es National Spermiografic, presentando tipos de alumnos en exposición online. Cepillos intensos, también conocida como la morra de los plumones, su intención es sobresalir en la cadena alimenticia, utilizando halagos a su profesor y hacia sus compañeros, pero cuidado, cuando es necesario, ella atacará a los de su misma especie. Yo no voy a proyectar diapositivas, yo solo voy a presentar imágenes, porque yo sí me aprendí muy bien mi tema. Yo no sé cómo otras personitas que estoy viendo, pero que no quiero decir el nombre, que se la pasan leyendo durante todas las exposiciones. Así que voy a continuar con la exposición de mi trabajo. Yo voy a hablar acerca de las vesículas seminales. Las vesículas seminales se forman a partir del conducto de frente. Estas tienen un aspecto similar a la ampolla de este conducto, así como podemos visualizar en esta imagen. Estas se afinan hacia abajo para unirse al conducto de frente. Forman dos cuerpos de 4 cm de longitud y 2 cm de ancho. La vesícula seminal es un tubo que está compuesto por sinuosidades y pliegues, que se encuentran unidos a través de tejido cognitivo interpuesto, como podemos visualizar en la imagen de la derecha. En la mucosidad de la vesícula seminal, nosotros vamos a evidenciar o a observar delgados pliegues que se ramifican y se anastomosen, desde la profundidad y se extienden hacia el interior de la luz. En las vesículas seminales existe epitelio muy variado, pero predomina el epitelio pseudoestratificado cilíndrico, que está compuesto por células cilíndricas bajas y células basales redondas. Las células epiteliales contienen gránulos de secreción y a través de microscopía electrónica podemos observar un aparato de Golgi y un retículo endoplasmático rugoso muy desarrollado. La testosterona se encarga de estimular este epitelio, razón por la cual su maduración y su actividad secretora se completan en la pubertad. A través de cortes distológicos nosotros vamos a poder apreciar la secreción como una masa luminal intensamente eosinófila. La lámina propia está formada por tejido conectivo laxo y las capas musculares se encuentran distribuidas de la siguiente manera. Una capa circular interna, una capa longitudinal externa y una capa aún más externa denominada la denticia, la cual está compuesta por tejido conectivo que se continúa con las masas de tejido conectivo que unen a las sinuosidades y a los pliegues del tubo. Las vesículas seminales secretan una sustancia espesa que forma la mayor parte del semen. Dentro de esta secreción nosotros vamos a poder observar fructuosa, la cual es importante para la obtención de energía de los espermatozoides, así también como prostaglandinas, las cuales todavía no se ha identificado su función o importancia dentro del semen, ciertos aminoácidos y entre otras sustancias. Algo importante que leí en el libro hablaba sobre el contenido de una sustancia en la secreción de la vesícula seminal, la cual es de importancia en la medicina legal. Esta se denomina flavinas. Es un pigmento amarillo que es intensamente fluorescente bajo la luz ultravioleta, y la cual permite identificar manchas de semen. Y por último, el vaciado de la secreción se produce por la eyaculación, que es la contracción del músculo liso de las paredes, y la secreción representa la última parte del semen eyaculado. Eso es todo, a continuación mis compañeros. Cardíos severos. A pesar de sus intentos por llegar temprano a un lugar, siempre se ve acechada por un depredador en común, es decir, una alarma mal puesta, o el temible hecho de no haber conectado bien su cargador la noche anterior. Para esta especie, es mala idea decir cinco minutos más, pues su sueño es tan pesado, que para el momento en que empiece su jornada, ya habrá llegado la noche. Ay, no, ay, no, ya son ocho días, ya solo dije dos minutos más. Ay, estoy complicada. Me muestra, voy. Ya te queda, doctor, ya te queda, ahora sí voy a exponer. Déjame, le comparto las diapositivas, ¿sí? Y ahí están las diapositivas. ¿Sí se ven, compañeros? Alguien que me diga si se ve, si se ve. Sí, sí se ve. Ahora sí, disculpando la demora, bueno, ahora sí, disposición. La próstata, características principales. Es la glándula sexual accesoria más grande del hombre. Tiene un peso de 20 gramos y mide 4 centímetros de ancho, 2 centímetros de espesor y 3 centímetros de largo. Rodea la primera porción de la uretra y en la parte posterior están recorridas por dos conductos eyaculadores. Tecnología de la próstata. Esta se compone de 40 glándulas súbulo-alveolares, las cuales se vacían en 20 conductos excretores independientes, los cuales van a desembocarse en la uretra. También estas glándulas se incluyen en el estroma, el cual en la parte mayor se compone de células y esas que están separadas por una hebra de tejido conectivo. El músculo que se encuentra aquí es de una masa densa que se encuentra alrededor de la uretra y este va a estar por debajo de la cápsula. Es deletado y es fuerte, similar al electrón. También podemos encontrar aquí a los alveolos, que tienen un tamaño variable y una forma irregular. Además, contiene numerosos repliegues y evaginaciones en la luz. Está revestida por un epitelio biestratificado, el cual se compone de dos capas, una capa luminal y una capa basal. En su capa luminal se compone de células cúbicas cilíndricas y en la capa basal se compone de células aplanadas. En su citoplasma contiene gran cantidad de grándulos de secreción y en un microscopio óptico o eléctrico se pueden encontrar lisosomas dispersos y estos van a contener patas ácidas. También podemos encontrar lo que son los cuerpos amiláceos. Estos son redondos y osinófilos que se encuentran en los alveolos. Estos cuerpos, a medida que se incremente la edad, también se van a aumentar estos y también se puede presentar en el SEMI. Están compuestos por depósitos de glucoproteínas amiloides. Al clasificarse se los conoce como cálculos o concreciones. El epitelio descansa sobre una delgada lámina propia que se continúa con el estroma circundante. En una vista macroscópica podemos encontrar tres zonas concéntricas, las cuales son importantes en la clínica y estas son las que rodean a la uretra prostática. Vamos a encontrar una zona periuretral, una zona central y una zona periférica. En la zona periuretral encontramos glándulas mucosas, las cuales se extienden y se van por debajo del tejido conectivo y el músculo del uretra. También tenemos en su zona central glándulas mucosas y en la zona periférica encontramos las glándulas principales, que estas son de mayor tamaño. Foranus intrapidus, este raro espécimen en peligro de extinción se encuentra en los lugares más recónditos del mundo. Por eso, conseguir buena señal para las clases online parece casi imposible para él, afectando de esta forma sus posibilidades de sobrevivir al semestre. Bueno, antes que nada, quería empezar por pedirles disculpas si escuchan tal vez el ruido de las gallinas o algo, pero ya saben, por algo soy el forráneo de este video y también a veces que se me interrumpe medio el internet, pero ahí vamos a tratar de que se entienda lo mejor posible. Bueno, para finalizar con el tema de la próstata, les voy a hablar un poco de lo que es la próstata en la bubeta. Nos dice que hasta la pubertad, el tejido glandular prostático se compone simplemente de los sistemas de conductas debido a que los alveolos se adevinan apenas como pequeños botones terminales. Es en la pubertad que el epitelio sufre una rápida hiperplasia dándose así la creación de los alveolos y también la próstata aumenta o duplica su tamaño, por lo que estas modificaciones se deben a la estimulación debido a la testosterona que es producida en cantidad presente por las células de Leidy. El líquido prostático es un líquido lechoso que contiene una gran cantidad de ácido cítrico, por lo que su pH tiende a ser algo ácido. También contiene lo que es fosfatasa ácida, y antígeno prostático específico, del cual su función es mantener fluido el líquido eyaculado. Este líquido también tiene una cantidad importante de lo que viene a ser el zinc, lo cual es muy importante en el momento de la estabilización de la cromatina, que es muy condensada en las cabezas de los espermatozoides. Esta secreción prostática se vacía durante la eyaculación debido a la constricción de músculo liso, y tiende o forma la primera porción del semen eyaculado. Bueno, a continuación les voy a explicar sobre las glándulas vulvopuretrales o glándulas de copa. Su tamaño es de aproximadamente un centímetro de diámetro, y en la ubicación, estas están situadas detrás del vulvo, del pene, incluidas también en el diafragma urogenital. Su secreción es un líquido claro y viscoso, con una gran cantidad de galactosa, y además también puede contener espermatozoides, por lo que se le conoce también como el líquido preseminal, y ha habido muchos casos en los que, debido a esto, se han producido en brazos no deseados, ya que este líquido se presenta antes de la eyaculación. También en su posición se dice que es la lubricación de la uretra durante la eyaculación, pero nos decía que esto es como una hipótesis, ya que aún no está determinada al 100% cuál es su verdadera función. De cada glándula nos dice que nace un conducto de aproximadamente 3 centímetros de largo, el cual transcurre hacia adelante y termina en la porción proximal de la uretra esponjosa por un pequeño agujero. Nos dice que estas glándulas son túbulos alveolares y que los adenómeros están revestidos de epitelio simple cilíndrico, mientras que tiene también los conductos excretores. Sus conductos excretores menores están revestidos por epitelio simple, mientras que los conductos excretores principales están revestidos por epitelio estratificado cilíndrico. Nerviosapiens olorosos Este ser se encuentra en la cima de la cadena alimenticia, puesto que es más inteligente que los de su misma especie. Se caracteriza por pasar largas horas sin bañarse y por estudiar directamente de los libros, pues es lo suficientemente capaz de entenderlos a pesar de no tener una vista tan desarrollada. Odiosos presuntosos A este repudiable ser se lo encuentra en las grandes ciudades. Por lo general, se alimenta de las apariencias y aunque es más pobre que el chavo del ocho, hace lo que sea por sobresalir. Tener cuidado, pues atrae a sus víctimas con artilugios y promesas falsas. Y bueno, o sea, como te iba diciendo, cuando se acabó todo esto, pienso en mi party, o sea, Hawái, o sea, no sé, salir de la rutina, algo así, no sé. ¡Emi! Espérame un momento, como que una naca se metió al chat. Ay, Steve, luego te llamo. Ahora, cualquiera se puede meter al chat privado, yo que le estoy esperando a la Mile y nada. Hola, Demi. Aguanta, Mile, ¿eres tú? O sea, ¿qué onda con esa camisa, ese peinado, no sé, sus lentes? O sea, tú no las hacías en la universidad, ¿qué pasó? No siempre me he vestido así, pero para esta vez gasté todo el dinero de la ropa para comprar libros de todo el semestre que vamos a utilizar. ¿En serio? ¡Qué genial! ¿Y son originales? No, son cópias. Bueno, o sea, yo la verdad me compré los originales. ¿Cuánto te costó eso? 150 dólares, todos. ¡Qué barato ya! Bueno, que lo mío también me sale full barato, yo también me compré unos originales, la verdad, y te los mostraría, pero no sé, están guardados ahí, como que no los quiero sacar, están bien bonitos. ¿Quieres ver mis copias? Está bien, ¿por qué no? Pero primero hay que ponernos alcohol antes de coger cualquier cosa. Mirá, son listos. Están chéveres, o sea, para ti, ya los veo, la verdad. Y, o sea, bueno, yo, como te decía ya, X, tenemos que grabar, ¿verdad? Tenemos que dar la presentación a nuestros compañeros, así que ya nos han de estar viendo también, ¡ay, qué oso! Bueno, buenos días, doctor, buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar lo que es el PN. Así que, bueno, hemos hecho unos diapositivos súper, súper nice. Mi compañero les va a proyectar en este momento. Mille, por favor. Cabe recalcar que para esta oportunidad hemos decidido utilizar la tecnología y buscar nuevos diseños de diapositivas. Lo bueno de tener a la NERD en tu equipo. Bueno, Mille, ahí busca, por favor. Entonces, ¿ya puedes compartir las diapositivas, Mille, please? Sí. Por favor. Lista. Ok. Pero niña, ponlas desde el principio, o sea. Ahí la siento. Ya. Ahí. Listo. Esto sí no tiene. Bueno. X. Comencemos. Como nosotros dijimos, vamos a hablar de lo que es el PN. El PN es un órgano copulador y urinario del hombre. Next, please. Composición. La composición del PN. El PN va a estar compuesto de lo que es dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Next. Cuerpo esponjoso. Ubicación. Va a estar ubicado en la parte profunda de la hendidura de la cara inferior de los cuerpos cavernosos. Va a estar recorrido por la uretra y también este va a terminar, este recorrido va a terminar en el glando. Next, please. Cuerpos cavernosos. Van a estar rodeados por la tónica arbujiña que va a estar, que es una cápsula, o sea, full, full, gruesa de tejido conectivo denso. La tónica arbujiña posee fibras colágenas y numerosas fibras elásticas, o sea, un número enorme. Next. O sea, ya no tengo que decirte next, Milose. Yo acabo de exponer y tú le sigues, por favor. Me siento, hago lo mejor que pueda. Está bien. Tónica arbujiña. Bueno, la tónica arbujiña la hemos puesto en una diapositiva diferente porque, o sea, tiene tres puntos importantes dentro de ella que no podía ir en la anterior diapositiva. O sea, ok, continuemos. Se ubica en medio del pene. Este se va a formar por las túnicas arbujiñas, porque las túnicas arbujiñas se fusionan en la parte media del pene para formarlos. También vamos a tener lo que es la comunicación de los cuerpos cavernosos. Estos se van a comunicar a través de orificios como hendiduras. Y también tenemos las cavernas. O sea, este sistema esponjoso de cavidades por dentro de la túnica. Como podemos ver en la imagen, o sea, bueno, no se ve tan bien, así que producción, por favor, agrándame esa imagen. Gracias. Bueno, como podemos ver aquí tenemos lo que es la túnica arbujiña y también tenemos los cuerpos cavernosos. Dentro de los cuerpos cavernosos también podemos identificar unas estructuras denominadas lo que son lacunas. Next, por favor. A ver, Mille, ya hablamos, o sea, yo acabo de exponer y tú le pasas, por favor. Bueno. Así es. Cavernas. Vamos a tener cuatro puntos importantísimos, importantísimos de lo que son las cavernas. Primero, van a estar revestidas de endotelia. Segundo, van a estar separadas por trabéculas de tejido conectivo con abundantes fibras musculares listas. Tercero, vamos a tener que el mayor tamaño de estas cavernas va a estar en la parte central del cuerpo cavernoso y el menor tamaño va a encontrarse en la túnica albujina. También, como punto cuatro, vamos a tener lo que son las cavernas periféricas más pequeñas se comunican con un plexo periférico de venas en la parte interna de la túnica. Bueno, Mille, mi compañera va a seguir con la exposición. Así que, continuemos. Mille, se creo que se te colgó. Disculpa, ¿qué tipo de internet tienes? Lo siento, tengo internet en CNT. Con razón, X. Continuemos. Bueno, es el momento de las personas inteligentes y centrales. Para complementar la información anterior de mi compañera, es importante recordar, según Géneser, cuarta edición, capítulo 22, página 634, que en el peneflácido, las cavernas están colapsadas y se distinguen como estrechas hendiduras, esto debido al tono del músculo liso. Vamos a continuar con los cuerpos cavernosos, cuya túnica albuciña es más delgada y con mayor cantidad de fibras elásticas. Las cavernas son aproximadamente del mismo tamaño que en los cuerpos cavernosos. Espérenme un momento. Listo. También en los cuerpos cavernosos se encuentra el glande, no posee una túnica albuciña ni cavernas verdaderas. Tenemos la dermis de la piel, que forma un límite externo del tejido conectivo denso y el tejido eréctil, que está compuesto de tejido conectivo denso, que contiene un plexo de venas anastomal. Por último, tenemos la piel del pene, que es delgada y pigmentada, vello cubiano, que son gruesos pelos terminales en la raíz del pene y finos en el resto del cuerpo. Tenemos al prepucio, que es un pliegue cutáneo que cubre el glande, donde tenemos una superficie interna sin presencia de pelos ni glándulas sudoríparas. La piel es húmeda y semejante a la mucosa. En esta superficie vamos a encontrar glándulas prepuciales, que son glándulas sebáceas modificadas cuya secreción es grasa. Junto a las células epiteliales descamadas van a formar el esmigma. Un momento más, por favor. Por último, la fascia superficial del pene está compuesta en su mayor parte por fibras musculares lisas. La tapa de tejido con el golaxo falta en el glande, donde la dermis cumple la función de punica al bujín. Se comunica directamente con el tejido conectivo denso del tejido eréctil subyacente. Por último, la fascia profunda del pene está formada en la parte profunda de la capa de tejido conectivo laxo por la unión de fibras elásticas. Separa la vena dorsal superficial del pene de la vena dorsal profunda como podemos ver en la imagen. Muchas gracias. ¿Sabes? No me esperaba menos delanar del curso. Estuvo muy bien. Gracias. O sea, aún no me digas gracias. Aún no termino de criticarte. O sea, esto lo digo por tu bien. La verdad, deberías cambiar de internet porque, o sea, en algunas partes se trabó un poco. No es que no se entendió, de hecho, estuvo súper bien, full, bien, pero deberías de cambiar de internet la verdad. Ese CNT es pésimo, pésimo. Yo lo tenía cuando era pobre. Lo siento. ¿Sabes qué? Te digo con todo el cariño del mundo. Add the love mill. Pero bueno, ex. Mire, ahorita, verás, tengo que irme a otro lado. Es que una sí tiene vida social, entonces tengo que irme a otro lado, así que ahí me encubres con el doctor, por favor. Y cualquier cosa, ya sabes, ¿no? Ay, chuta, no. Me olvidé, me olvidé, pues que el doctor ya está en esta reunión. Bueno, ya, no importa. Nos vemos, doc. Para terminar, un dato adicional es que según una investigación realizada por la Universidad de Texas en Estados Unidos, el tabaco provoca atrofia vascular y esclerosis del cuerpo cavernoso, que conducen a una reducción del tamaño del pene en erección. Este acortamiento puede ser de hasta un centímetro de longitud. A continuación, mi compañera. Lecturios compulsivos. Esta especie se caracteriza por tener el libro siempre en la mano y poner casi toda la información en sus diapositivas, pues, todo lo considero importante al momento de leer. ¿Qué digo? De exponer. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Bueno, yo este día les voy a exponer acerca de... Ah, ya dice que me toca exponer acerca de la irrigación sanguínea del pene. Entonces, yo les voy a hablar acerca de eso y voy a compartir mi pantalla para que observen las diapositivas. Ya, tenemos que la irrigación sanguínea del pene proviene de la arteria pudenda interna, que esta se divide a su vez en arteria dorsal del pene y en arteria profunda del pene. La arteria dorsal del pene dice que irriga la túnica alboginia y las trabéculas mayores. Desde los capilares llega la sangre a las cavernas que van a drenar en el flexo venoso periférico. Ya. La arteria profunda del pene dice que esta transcurre en dirección axial por cada cuerpo cavernoso. Hay algo importante aquí que no les puse y que tampoco me aprendí, pero ya les voy a leer. Se dice que proporciona la mayor cantidad de sangre a las cavernas durante la erección. Durante el recorrido hay anastomosis entre las arterias profundas del pene derecha e izquierda, por lo que ambos cuerpos cavernosos actúan como un todo integrado. Eso es importante que lo sepan. Ya. Entonces, las gamas de la arteria profunda del pene, estas van a pasar a las trabéculas y van a finalizar en arteriolas terminales que se van a denominar arterias helísimas. Estas arterias se vacían directamente en las cavernas. Ya. La mayor parte de la sangre de los cuerpos cavernosos van a drenar en esta arteria, en la arteria profunda del pene. Ya. Tenemos a las venulas postcavernosas. A ver, dice que estas, en la diapositiva, dice que estas parten de pequeñas cavernas periféricas que transcurren hacia atrás por debajo de la túnica albuginia donde forma el plexo venoso periférico. Dice que estas no contienen músculo liso y representan un drenaje indirecto de las cavernas centrales. Estas van a formar venas de paredes gruesas que atraviesan la túnica albuginia vaciándose en la vena dorsal profunda del pene. Desde el cuerpo esponjoso, la mayor parte de la sangre pasa a la vena dorsal superior del pene, que esta también va a drenar lo que es el propusio y la piel. Ya, les voy a hablar acerca de la erección y la relajación. La erección dice que se da cuando se relaja el músculo liso de las arterias elícinas y las tabéculas. Aquí va causando un flujo de sangre aumentando en las cavernas, lo que va a hacer que la presión aumente comprimiendo las vénulas post-pabernosas periféricas. Aquí se va a dar una notable inhibición del drenaje sanguíneo. Y la presión en las cavernas aumenta, por lo que crece el tamaño del pene y va a adoptar una posición erícita. A ver, uy, se me perdió la pequeña. Ahí, ya la encontré. A ver, dice que el óxido nítrico se difunde dentro de las células musculares lisas y aquí van a estimular la formación de guanosin monofosfato a partir de guanosin trifosfato. Este va a secuestrar calcio intracelular y va a disminuir la concentración de calcio en el citosol, lo cual va a hacer que se dilimite la interacción de actina miocina y las células musculares y se relaje. Ya, el proceso de relajación en cambio o también denominado detumescencia, este se da por la contracción del tejido muscular de las arterias helicinas que van a reducir el flujo sanguíneo. Aquí tenemos la arteria cavernosa, tenemos los cuerpos cavernosos, tenemos el músculo liso trabecular y las arterias helicinas. Ya, aquí se va a dar un aumento en el tono del músculo liso trabecular hasta alcanzar los valores normales y la consecuente comprensión de las trabéculas va a expulsar va a expulsar sangre de las cavernas por presión y va a obligar a pasar a pasar al plexo venoso postcavernoso. Ya, aquí se va a dar un aumento del tono del músculo liso que se va a deber que el bueno sin monofosfato va a ser degradado por una fosfodiesterasa tipo 5 periférica por lo que va a aumentar el calcio intracelular y se va a restablecer se va a restablecer la interacción miocinatina el cuerpo esponjoso también aumenta de tamaño durante la erección pero la rigidez no es tan manifiesta como en los cuerpos atmosos ya entonces aquí podemos observar una imagen de un pene flácido y de un pene erecto muchas gracias y como mención especial de nuestro programa les hemos traído hoy a este ser el genius dedicatus este admirable espécimen cuida siempre de sus crías pues siempre está alentándolos de diferentes formas a ser mejores se caracteriza se caracteriza por llevar una relación con el alumnado que es poco común en estos días estad atentos pues no saben en qué momento les sacará una que otra risa bueno bueno mis queridos estudiantes la verdad su presentación estuvo muy bonita muy bonita así que déjenme felicitarles y y bueno antes de 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 terminar la reunión no sé si alguien tiene algo que contar les escucho bien callados nadie dice nada como siempre no sé qué dicen ¿nadie? ¿nadie? bueno entonces yo creo que yo le estoy usando la mano pero no me hace caso dígame señorita castrosa digo señorita cepillo digo señorita navarro se puede hacer una pregunta ¿se almorzó? sí creo no sé uno se olvida simplemente de las cosas con todo el trabajo que tiene ¿y ya me no? eso no primero primero es el estudio ¿y qué está haciendo con su rígote verdad? aquí dándole uno que te recorte que ya la edad usted sabe pero bueno mejor dicho usted no sabe todavía es joven así que ¿algún otro acotación señorita? tengo que decirle algo en vista de que usted así como que no se acuerda y yo no estudié en vano quiero decir que si acuerda que nos dejó nos dijo que al final de la de la exposición nos iba a tomar un cuestionario o sea para medir el conocimiento y para saber si es que estudiaron o no y como yo sé que hay estudiantes ya señorita ya muchas gracias tiene toda la razón tiene toda la razón cierto que tengo una pequeña prueba preparados para ustedes 15 minutos nomás ya digo 15-20 minutos cada pregunta pero un momento nomás la elegancia primero claro nosotros lo esperamos no esté tranquila creo que quedó ok entonces como decía aquí la señorita Navarro tengo una pequeña prueba preparada para ustedes así que les voy a compartir ahorita la pantalla de hecho ya les compartí el link espero que ya estén dentro un momento listo a ver veamos a quien tenemos López Navarro Armas Vallejo de aquí me faltan dos señoritas ¿cómo se llama su compañera? la compañera la señorita Quinteros ah cierto cierto ella dijo que tenía vida social luego ya voy a arreglar con ella personalmente y la señorita Alema señorita Alema ¿está por ahí? me fue el internet ya 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 para que se deje conocer señorita Alema ¿no está? ya podemos empezar pero chuta no sé por qué apagan la cámara si ustedes son bien guapos ya otra vez señorita Alema señorita Alema lo siento lo siento se me fue ¿qué es mi hija? estaba durmiendo bueno no importa otra vez bueno no importa comencemos con la prueba entonces esta prueba consta de diez preguntas cada una consta de lo que son veinte segundos para responderla como les dije es una prueba muy fácil muy fácil así que terminamos la prueba y el puntaje me lo suben a la plataforma por favor entonces ya estamos todos vamos a ir vamos a ver cómo les va les voy a meter un poquito de presión veamos cómo les va comenzamos cuatro tres dos uno no sé quién me faltó de responder pero alguien me responde veamos cómo les fue excelente señorita Vallejo no esperaba menos de usted continuemos ahora sí me correspondieron completo creo no me falta gente señor señor lópez no está respondiendo nada no estudió ni un avión señor lópez cómo es posible eso si mis pruebas son de diez y de nueve yo no sé por qué no pueden sacar más de eso señores si ustedes son excelentes bueno continuemos esto si va a poder señor lópez fácilito ya si yo les pongo preguntas fáciles yo no les hago trampas ni nada otra vez alguien me falta el señor lópez debe de ser mijo que no le llega la señal ahí está el señor lópez yo que digo bueno no se preocupe mijo luego vamos a hacer una tutoría y ya ahí recuperamos una pregunta cero diez vamos yo le hago una pregunta responda esto ya se me fue mija luego le hago la atención los tres primeros los tres mejores puntos yo les voy a dar un premio no señorita vallejo felicitaciones otra vez primer lugar señor lópez no le funciona el internón hijo bueno no se preocupe ya yo entiendo la situación todo bien no se preocupe continuemos si estas preguntas han estado facilitos me responden rápido y ya era de ponerles diez segundos nomás una pregunta ay cierto mija esto es médico dígame se puede mandar las respuestas o sea por whatsapp se puede mandar las respuestas por whatsapp mija es una prueba o sea de poder puede pero eso ya queda en su conciencia mija o sea la cuestión es que aprendamos o sea vaya espere 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 que no se puede o no se puede no se puede no es que ya queda en la condición de cada quien o sea ya cada quien puede esperar y revisar el material si ustedes ya quieren su conciencia mija continuemos con la prueba por favor ya ven se puede pasar las respuestas continuemos con la continuemos con la prueba por favor es fácil y no me digan que no van a saber me faltan dos no se puede hacer nada creo que la situación del señor López ya está media grande debería haber aplicado a la beca mija no se preocupe ya vamos a solucionar su problema bueno yo creo que aceptamos entonces y muy rápido están respondiendo me parece bien me parece excelente han aprendido ahí va la competencia ¿no? señorita armas señorita navarra ah disculpe señorita lerma y señorita armas vamos bien vamos bien esto de la tecnología es algo impresionante ¿no? como podemos manejar a través de ella muchos programas muy interesante la verdad y los videos también que han hecho hasta ahora excelentes chicos excelentes para qué seguir perdiendo el tiempo saltemos y vamos a responder irá anotando ¿no señor López? que esto lo puedo volver a tomar en tutorial es súper importante esto verán que estoy recalcando es súper importante pondrá atención ¿no señor López? vamos ahí bueno vamos a ver estadísticas vamos a ver ¿quién ganó? ¿a quién hay que premiar? señorita Vallejo felicidades no esperaba menos de usted señorita Priscila vaya a quién iba a decir que a pesar de que llega tarde si estudie señorita Armas que bestia felicidad aunque haya leído no importa tiene su bien bien merecible señorita Melanita me sorprende la verdad pero no se preocupa igual igual por hacer mi acuerdo le voy a dar un punto extra y le voy a bajar este mismo punto por estar acusando a sus compañeros bueno chicos la verdad ha estado muy bonito su trabajo les felicito todo muy chévere espero que los siguientes grupos sigan mejorando y ya nos veremos en la próxima clase de Zablog el Dr. Duke pueden seguir saliendo hasta luego chao chicos